Quiero pedir más información en este caso vinculada al club esportivo Rivadavia de nuestra ciudad y específicamente en lo referido a una prueba que llevará allí adelante el Quilmes Athletic Club, una de las instituciones más viejas que tiene el fútbol de la República Argentina. Bueno, novedades para los jugadores en el club, contanos de qué se trata. Sí, la novedad que podemos tener en general no es solamente para el club, es para todos los chicos de la zona que se quieran llegar el día 24, el jueves 24, a partir de las 11 horas de la mañana hasta aproximadamente las 18 horas va a haber pruebas de jugadores. Esto va de la categoría 2008 hasta la 2015 inclusive, ¿no es cierto? Ellos van determinadamente, empiezan por los más grandes, los de 2008 hasta los más chicos. El padre que lo quiera llevar, lo quiera presentar al chico para que se pruebe, ¿no es cierto? Lo puede hacer, es totalmente gratuito, no hay ningún club involucrado en sí que lleve chicos, sino es libre para todos. Para todo el chico que quiera ir a probarse, es libre y gratuito. Y le van a probar, perdón, ¿para qué equipos? Porque vienen desde Buenos Aires, desde equipos grandes para ver talentos en Carlos Paz. Exactamente, este es el club Quilmes, Quilmes de Buenos Aires. La gente del club Quilmes de Buenos Aires es la que viene a hacer la prueba. Aquellos que se destaquen pueden llegar a ser parte del club Quilmes en Buenos Aires y seguir una carrera allí. Exactamente, eso es lo que vienen a buscar ellos, talento. Lo que vienen a buscar es talento. El chico que quede elegido por ellos es para que vaya allá a seguir la carrera allí en Buenos Aires. ¿Se sabe en este caso cuántos chicos pueden llegar a ir a Buenos Aires? No, 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 eso lo decían los profes que vienen de allá de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Quién se consideran ellos que están capacitados para ir, no es cierto? Eso es así, normalmente es así. Más allá de si te seleccionan o no, porque es importante para los chicos participar. Exactamente, es una experiencia nueva, es toda una posibilidad, ¿no es cierto que se le da? ¿A veces en estas pruebas te juegan los nervios? ¿Eh? ¿Te juegan los nervios en estas pruebas? Puede ser, puede ser, no me ha estado acá, pero puede ser, puede ser, los chicos, ¿no es cierto? La ambición de que el chico va y juega. En Carlos Paz han habido experiencias de chicos que han sido aprobados en clubes de Buenos Aires y que han hecho, desarrollado una muy buena carrera. No, sí, por supuesto, acá han venido estudiantes, no me recuerdo, años anteriores tuve estudiante, había una posibilidad de que venga Vélez también, pero Vélez trasladó esto para el mes de noviembre, o diciembre, posiblemente, de acá también. Eso. Bien, en este caso volvemos a repetir día y horario, y el club, ¿cuál va a ser definido este lugar? El club es, el club Rivadavia, ¿no es cierto?, de acá de Villa y Corfón, de acá de Roma al 1420, ¿no es cierto? Y está todo ahí, todo se va a hacer en el día, todo es rápido, sin ningún costo para los chicos, ni para nadie, ¿no es cierto? ¿Con inscripción previa o simplemente se inscribe en el momento? No, 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 ya ni se inscriben en el momento, se presentan, y vuelvo a repetir el horario, ¿no es cierto?, el horario empiezan a las 11 de la mañana, van a empezar seguro que las de 2015, 2008, perdón, 2008. Empiezan los más grandes temprano, y van terminando con la 2015, que es la más chica, eso irían a la tarde. Es una evolución más o menos que se produce de una hora por categoría.